300.000 chips pondrá el gobierno del estado a vehículos oficiales ya particulares por inseguridad serán gratuitos se instalarán del 15 al 20 de diciembre en la fenapo instalan agremiados del sitge un plantón más frente al palacio de gobierno aseguran están siendo obligados para operar como policías no habrá más reducciones a salarios de funcionarios de primer nivel de gobierno en el plan de austeridad de toranzo pues ya se les redujo un 10 por ciento ante la posible deserción de la iniciativa del cobro del daft la administración capitalina implementará plan b con la regularización de licencias para construcción se han detectado 40 mil irregulares no aprueba tesorería municipal contrataciones de inspectores por temporada de sembrina a comercio se otorgarán 350 permisos para vendedores